Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, tienda de auriculares y que tenemos todo en demostración en Valencia. Vengo a presentaros otro producto de la marca Oppo, este es el amplificador IDAC Oppo HA2. Al igual que habíamos visto con el Oppo PM3, es una caja con una presencia muy premium, un poco deluxe se podría decir. Ya vemos que tiene las imágenes de lo que es el amplificador IDAC y con algunas de sus conexiones, características y demás. La caja es muy similar a la del Oppo PM3, al igual que la anterior, se abre de esta forma con un cartón muy elegante y duro. Aquí tenemos lo que sería el amplificador IDAC, el Oppo HA2. Este es el amplificador IDAC que ahora pasaré a presentaros de una forma más extensa. Ahora simplemente hay que continuar y vamos empezando. Por aquí tenemos el adaptador USB, un adaptador que tiene una apariencia bastante robusta. Nos va a servir para conectar no solo el amplificador IDAC sino cualquier otro aparato porque tiene conexión USB. Luego tenemos lo que son los manuales de instrucciones y de garantía. Y en su interior viene el resto de accesorios. Entre los accesorios tenemos dos bandas de silicona por si queremos conectar otro DAC o amplificador o reproductor o móvil. Vamos, cualquier tipo de aparato. Un cable micro USB de larga longitud para utilizarlo con cualquiera de los aparatos. Y aparte tenemos cables lightning para utilizarlo con el iPhone, un cable jack y luego otro cable micro USB. Aquí pues tenemos el amplificador IDAC de la marca Oppo, el Oppo HA2. Se puede observar que tiene unas características bastante denotadas que son que está hecho puramente en aluminio y también con piel que es muy agradable al tacto. Estos son muy buenos materiales y da un aspecto muy premium. Tiene un tamaño de 157 por 68 por únicamente 1,2 centímetros de grosor y un peso de 175 gramos. No es que sea ni excesivamente pesado ni ligero. Está más o menos en la media. Luego, acerca de sus características, lo primero es destacar su pequeño tamaño. La verdad es que amplificadores y DACs que sean del mismo estilo pocas veces tienen un formato tan fino. En su interior tiene un DAC. Hay que recordar que los DACs nos sirven para mejorar el sonido de los aparatos que utilicemos. Tiene un DAC que es un Sabre 9018 muy bueno con un sonido neutro y el amplificador que tiene nos da una potencia de 220 milivatios a 32 ohmios. La verdad es que es para el tamaño que tiene. Amplifica muy bien y con bastante potencia. Esto es excelente sobre todo cuando lo vayamos a utilizar con móviles, con smartphones o con ordenadores. Tiene una batería de hasta 13 horas y otra de las opciones muy interesantes que tiene es que lo podemos utilizar como powerbank y es muy sencillo. Aquí tenemos un botoncillo que este es el botoncillo para saber la batería que le queda pero si mantenemos pulsado activaremos la opción de powerbank y nos saldrá de color azul como nos está saliendo ahora mismo. Para desactivarlo simplemente tenemos que seguir apretando y vuelve a su función como DAC y amplificador. Aparte de esto aquí tenemos el botón de encendido con los diferentes pasos con una rueda que tiene los pasos bien definidos, salida de línea, entrada de auriculares, aquí para mejorar los graves con el aumento de graves y aquí tenemos los niveles de ganancia. Finalmente tenemos las entradas micro usb y usb normal y aquí las opciones A, B y C que nos sirven para activar y desactivar los distintos funcionamientos que tiene este DAC y amplificador y que son muy sencillos. Con las opciones A y B que son las que vienen aquí y además tienen sus símbolos lo que estamos haciendo es utilizar el amplificador y DAC o bien como amplificador o bien como DAC o bien como ambos. Por ejemplo si ponemos la función A y B y conectamos por la salida de línea nos estará haciendo únicamente de DAC pero si conectamos por la entrada de auriculares estará haciendo de DAC y amplificador. En cambio si configuramos con la opción C que nos quedaría así al conectarlo por la salida de línea lo que nos estaría haciendo sería sólo de amplificador. Es un DAC y amplificador la verdad bastante sencillo utilizar aunque ya os he dicho que tiene ya habéis visto que tiene muchas funciones. Mejorar sonido, aumentar potencia, hacer de powerbank, sólo de amplificador, sólo de DAC, en fin muchas muchas opciones. ¿A quién va dirigido este DAC y amplificador? En el mercado hay algunas opciones ¿vale? Por ejemplo tenemos el IFI Micro IDSD pero son aparatos bastante distintos ya que el IFI Micro IDSD es más potente también es más grande. Otra de las ventajas por ejemplo del Oppo HA2 es que se puede conectar a móviles. Por contra el Micro IDSD tiene muchísimas más conexiones y funcionamientos como previo de altavoces y demás. Pero bueno ¿a quién va dirigido el Oppo HA2? Va dirigido sobre todo a aquellos que quieran portabilidad y versatilidad. Más que nada por el hecho de que se puede usar tanto con el smartphone como con reproductores portátiles, ordenadores y el hecho de que tenga un tamaño tan tan fino nos permite llevarlo en el bolsillo para aquellos que tengamos smartphones y queramos mejorar el sonido de nuestro smartphone. Ya sabéis que lo tenéis disponible en Zococity.es a un precio de 399 euros o en nuestra tienda en Valencia con stock inmediato y podéis venir a probarlo. Si tenéis alguna duda o consulta hacedlo a pie de vídeo por favor dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.